No admito comparación, yo ahí soy muy tajante. Una cosa es coincidir en una votación, que por cierto, para tumbar la reforma laboral o tratar de tumbar la reforma laboral, el Partido Popular votó con Bildu sin ningún tipo de complejo. Una cosa es votar o llegar a acuerdos puntuales con los distintos partidos del arco parlamentario, e insisto, estoy en las antípodas de Vox, pero respeto su legitimidad en los parlamentos. Otra cosa es meterlos en los gobiernos y darles responsabilidades institucionales. Y aquí el único partido que va a meter a la extrema derecha dándole responsabilidades de gobierno en las instituciones es el Partido Popular de Castilla y León, con consentimiento del señor Fierco, que desde luego tiene un estreno sin frenos.